Moenia En el Zócalo de la Ciudad de México Es un icono para todos los que tenemos Algún tipo de relación Con la música en México Pues es una referencia sobre todo De humildad porque cuando lo conocías Cuando hablabas con él Siendo lo que era Y lo que siempre fue Y lo que sigue siendo siempre fue muy humilde